Muy buenas noches, querido Javier. Don Roberto, ¿qué le parecen las previsiones del Banco de España? Bueno, mira, lo primero que tengo que hacer es para que aquellos de nuestros oyentes que no estén muy versados en temas económicos, explicar un poco qué es el Banco de España hoy. Miren ustedes, el Banco de España ha venido manipulando la contabilidad nacional desde febrero del año 2008, cuando MAFO cambió el PIB del cuarto trimestre de 2009 para demostrar que gracias al buen hacer del indigente mental Rodríguez Zapatero, España era el único país del planeta cuya economía continuaba creciendo en lugar de haberse hundido. Luego después, lógicamente, mintió total y absolutamente con los balances bancarios y nos ha llevado a tener la crisis más profunda de todo Occidente. Ese es el Banco de España. En cualquier otro país, el gobernador entonces era MAFO, habría dado con sus huesos en la cárcel. En ningún país democrático se permite este hacer. Sin llegar al nivel de MAFO, sigue manipulando los datos de contabilidad nacional el señor Cos, que además quiere un puesto de mucho relumbrón en Basilea y para eso tiene que colaborar con el Gobierno. Bien, hace mes y medio el Banco de España dio unas cifras y ahora resulta que se da cuenta de que esas cifras, bueno, no se van a cumplir ni por el forro. Y como has dicho muy bien, ha hecho unas previsiones, una que llaman recuperación temprana, que es para que no se enfade demasiado el Gobierno, que son las previsiones del propio Gobierno, otra que llama recuperación gradual y otra que llama escenario extremo, para que no, donde nada y guarda la ropa. Es decir, se acerca más a la realidad, pero le llama extremo y entonces el día de mañana no le podrán decir que ha mentido mucho, pero esto lo pone como escenario extremo. Bien, la recuperación temprana es absolutamente absurda comentar nada. Y la recuperación gradual, tres cuartas de lo mismo. En el PIB, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en el PIB, en lo que ellos llaman la recuperación extrema, una caída del PIB del 15,1%. Tengo que decirles que la caída del PIB en los seis años de la crisis de Zapatero y sus mariachis llegó a bajar el 9,5%. En realidad bajó más, pero la manipulación del Banco de España llamó a esto. Pero vamos, lo que quiero decir es que ahora, en un solo año, la caída va a ser mayor que toda la caída de la crisis anterior, lo que se llamó la gran recesión aquí en España. Bien, esta cifra se empieza a aproximar a la que enviamos hace ya tres semanas a la Comisión Europea, a la señora Van der Leyen y a Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, aparte de los responsables económicos de la Comisión. La nuestra nos da un 19,9%. Y, si quieres, Cos, nos apostamos una cena a que se acerca más la realidad a nuestro 19,9% que al 15% que has puesto tú en situación extrema. El problema que tenemos es que tenemos, ante esta situación realmente desesperada, tenemos el poder del gobierno imaginable. Fíjate, Javier, que este individuo dijo que iba a dedicar 200.000 millones a que las empresas españolas no perdieran liquidez. Bueno, de momento lleva desembolsados 40.000 millones. Y hay 140.000 empresas que van a cerrar, pequeñas y medianas empresas, casi todas ellas, aunque algunas son más grandecitas. Por ejemplo, la más grande ha sido la Nissan, que se va de Barcelona y deja en la calle a 28.000 familias entre empleos directos e indirectos. Pero, curiosamente, luego, para el año que viene, habla de una recuperación. Verdaderamente, querido Cos, que te has pasado. Habla de que nos vamos a recuperar el año que viene, vamos a crecer un 9,1%. Y el año siguiente ya bajamos un poco y vamos a crecer el 2,5%. Pero fíjate la mendacidad del Banco de España, que además, digamos, miente conscientemente, porque ellos tienen un servicio de estudios que es el mejor del país y, por lo tanto, tienen la gente y tienen los datos para poderlo hacer. Es decir, esta es una mentira consciente de ellos para estar a bien con el poder y decir un poco por dónde van a ir los tiros. Pero fíjate, fíjate qué disparate. Para este año, voy a coger la tasa del 15%, porque es la más realista. Para una tasa del 15% nos vamos a un desempleo del 23,6%, que son 5,5 millones de parados, señoras y señores. Se dice bien y pronto. Nosotros pensamos que la cifra va a ser mayor y va a acercarse más bien a los 6,5%. Pero fíjate dónde hay una incoherencia verdaderamente garrafal. Que no sé cómo te atreves, Cos. Al año siguiente, es decir, al año 20, resulta que el PIB va a crecer, según ellos, puede crecer entre el 9% y el 7%, lo más probable. Y, sin embargo, el paro prácticamente se queda igual en los niveles más bajos, en el 18,6%, y en la tasa del escenario extremo, donde ellos dan un crecimiento del 6,9%, el paro es mayor. Dice, vamos a ver, querido Cos, ¿cómo coño es posible que el PIB suba el año que viene, según lo que habéis publicado, y sube también el paro? Es que eso no tiene sentido. Don Roberto, ante estas expectativas tan absolutamente negras que tenemos por delante, ¿cuáles son las medidas que debería haber tomado el Gobierno y que está claro que no ha tomado? Bueno, las medidas que debería haber tomado el Gobierno son, primera, empezar a dar liquidez a las empresas. Esos 200.000 millones que dijo hace ya casi dos meses el psicópata que tenemos de presidente, bueno, es que no se han visto. Entonces, lo primero que tenía que haber hecho es que ese dinero tendría que estar ya en manos de las empresas, primer punto. Segundo punto, tendría que haber aplazado impuestos, qué es lo que se ha hecho en todo el mundo mundial, pues varios meses algunos de ellos y hasta un año otros. Es lo que tendría que haber hecho. Aquí han aplazado mínimamente algunos impuestos y, sin embargo, el impuesto sobre la renta, el IRPF nos lo hacen, nos lo están haciendo pagar estos días, donde nos están apretando el cuello hasta sacarnos la lengua. Segunda cosa, o tercera cosa, perdón, tenía que haber bajado impuestos. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues este comité que hay en el Parlamento, que está dirigido por un analfabeto, Pachi López, que es un analfabeto y de presidente, y luego un comunista bolivariano que hacía de correveidile entre los narcoterroristas del FARC en Colombia y La Habana, este hace de vicepresidente. Bien, y los comunistas han presentado una subida de impuestos salvaje, 80.000 millones de euros. Van a subir el IVA, van a subir sucesiones, van a subir el gasóleo, van a subir lo que no está escrito, les van a crujir con los depósitos en los bancos. Es decir, que estar haciendo totalmente lo contrario de lo que deberían, y a nosotros nos van a freír a impuestos. Lo ha dejado usted muy claro, con esa sustileza que le caracteriza, nos ha explicado muy bien el gobierno que tenemos y lo que nos espera para nuestros bolsillos. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.